Rosalinda González Valencia es una de los 18 hermanos del clan de los González Valencia, los Quinis, que trafica drogas en Perú, Uruguay, Bolivia y Argentina en Latinoamérica, pero también en Asia, Europa y Oceanía. Según Gobernación, la señora lava dinero para el cártel de Jalisco. De los hermanos Valencia cuatro han sido capturados, Ulises, Elvis, José y Abigail, desde 2015 en Capilla para su extradición a EU, en las listas del Departamento del Tesoro figuran los Valencia, a quienes atribuye propiedades y socios que quizá no lo son, entre otros el cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez. Lo cierto es que la organización maneja comercializadoras, clínicas de rejuvenecimiento vaginal, hoteles, restaurantes y ferias, entre otras las de Aguascalientes y Metepec, a través de Jesús Pérez Salvear, pareja de Berenice Valencia, buscado por la DEA, a Rosalinda se le acusa de manejar las finanzas de la más extendida banda criminal que se conoce, Jalisco Nueva Generación, considerada del mayor desafío del gobierno mexicano. Más información en el blog del narco punto com.